Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manejo, es complicado En una bici que te llegue a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo a donde te vi Te sueñé que te quiero, mato Que te retoca mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo a donde te vi Que te sueñé que te quiero, mato Que te retoca mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo a donde te vi Que te sueñé que te sueñé que te sueñé que te quiero, mato Que te retoca mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Aquello que yo guardo a donde te vi Que te sueñé que te quiero, mato Que te retoca mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La favorita es la que quita la zona Se mueve su cadera como un hueco en la zona Tiene los pies de queso como un niño que adora Y sus cabellos locos son un sol que tonto Le gusta que le diga que la niña la lola Le gusta que la mire cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Oye, Nescarlo, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Mar, cerca de la Nenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos por la capa y en chanqueta Que se te inquieto un día le muestras esta irona Que no te raise a Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me llevo a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo a donde te vi Que te sueñe que te quiero tanto Que ese rato está mi corazón Me entiendo por ti, me entiendo por ti Aquí yo guardo a donde te vi Que te sueñe que te quiero tanto Que ese rato está mi corazón Me entiendo por ti, me entiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Oye, Nescarlo, llévame en tu bicicleta Que se te inquieto un día le muestras esta irona Que no queráis a Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Oye, Nescarlo, llévame en tu bicicleta Que se me pique tú la marcha esta irona Que no queráis a Barcelona 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 Que no queráis a Barcelona